Hola amigos, ¿cómo están? Pues en esta ocasión vamos a tratar de hacer un video rápido para diagnosticar este refrigerador. Este refrigerador presenta un liqueo aquí de agua aquí adentro, ¿ok? Ahorita ya está desconectado, pero presenta liqueo aquí adentro. Entonces, aquí lo que estoy notando es que tiene mucho exceso de hielo. Lo que viene siendo la parte esta de aquí de abajo, si ven, está completamente congelado. Entonces el agua del defrost se estaba viniendo para acá. Ok, entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. El agua del descongelamiento se estaba viniendo para acá. Como ven, aquí tiene una capa gruesa de hielo. Tiene una capa gruesa de hielo ahí y eso no es normal, ¿no? Entonces vamos a revisar qué es lo que pasó. Ahorita que lo tengo bien congelado. Ok, en este tipo de refrigerador nomás quitamos dos tornillos. Como ven, está pegado. Cuando están pegados así, hay que darle con mucho cuidado para no romper nada más, ¿ok? Ok. El abanico está jalando. Aparentemente no está pegado. Y lo que voy a hacer, voy a desconectar... A ver, vamos a ver, ¿ok? Voy a desconectar esto de aquí, que es lo que viene siendo el Ice Maker. Ahí se conecta lo que viene siendo la Tierra, ¿no? Entonces vamos a desconectar estos dos. Rapidito, sacamos. Ahí está ya. Y como ven, tengo una gruesa capa de hielo aquí. Entonces quiere decir que tengo una obstrucción ahí abajo, ¿no? Entonces... De todos modos, lo que voy a hacer ahorita... Voy a revisar lo que viene siendo el... Bueno, este es lo que viene siendo el... La resistencia. Y lo que viene siendo el... El bimetálico, ¿ok? Vamos a revisar la resistencia y el bimetálico de una vez. Entonces vamos a seguir la línea aquí. Aquí tenemos una línea que viene siendo... Esta de acá, aparentemente. Cada refrigerador es diferente, ¿no? Pero en esta ocasión, creo que aquí tenemos lo que viene siendo un cable negro, blanco. No, este es un rosita. Vamos a buscar la línea del... Del bimetálico y vamos a ver la resistencia que esté buena nada más, ¿no? Entonces vamos a chequear la resistencia. Estos dos pins que tiene aquí. Con un multímetro. Ahorita como está completamente descongelado. Como está congelado, ahorita es importante chequear la resistencia de una vez, ¿ok? Vamos a chequear lo que viene siendo resistencia nada más de calor. Y me está dando bastante resistencia, ¿no? A ver, vamos a chequear aquí. Nada más para... Obviamente, ya sabemos que probablemente sí esté buena. Ok, vamos a ver. Lo ponemos en mil. Vamos a ponerle aquí. Ya está perfectamente. Resistencia de calor está buena, ¿ok? La resistencia aquí del deshielo está buena. Ahora vamos a chequear el bimetálico. El bimetálico ahorita está congelado. Y lo que voy a hacer, lo voy a cortar para poder chequear las puntas. Porque yo no puedo chequearlo por acá, ¿ok? Entonces vamos a cortar las puntas y ya después las pegamos. Eso no hay ningún problema, ¿ok? Vamos a... No importa que tengamos que cortar. Eso no nos importa. Lo más importante es realmente salir de la duda que tenemos en el momento, ¿no? Hay que chequear qué es lo que está pasando. ¿Por qué no está congelando? ¿Por qué se acumula el agua allí? Si es que hay algún problema o lo está haciendo muy seguido. Como vamos a ver, ¿no? Esto es nada más para salir de la duda. Ahorita que lo tenemos congelado. Ok, cuando tengamos estos aparatos congelados hay que aprovechar a chequear las partes. Y como ven, tengo resistencia. Estas son las puntas de ahí del bimetálico. Vamos a chequear el multímetro. Tengo resistencia, ¿ok? Si lo saco y lo pongo al sol ahorita, tiene que abrir. Vamos a ver. Ya está empezando a descongelarse. Vamos a ver. Un diagnóstico rápido, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Si acaso es la pura obstrucción, nada más. Y para salir de dudas, vamos a quitar esto nada más. Bueno, como ven, ahorita tenemos resistencia a lo que viene siendo en el bimetálico. Y eso es una buena señal, ¿no? Eso quiere decir que el bimetálico ahorita está cerrado. Digo, sí está cerrado. Está dejando pasar corriente hacia lo que viene siendo la resistencia de calor. Ahorita tiene que abrirse para dejar de pasar corriente, obviamente, a la línea de calor. Entonces lo vamos a quitar para poderlo... Para ver que sí abra como tiene que abrir, ¿no? Déjenlo quito. Está un poco atorado, pero... A mí se le voy a dar. Está un poco duro esto. Hay que darle con cuidado para no hallar ninguna otra cosa, ¿ok? Bueno, ya no me dio tiempo de quitarlo porque ya escuché un clic. Eso quiere decir que el bimetálico ya abrió otra vez. Entonces vamos a checarlo otra vez. Si abrió, ya lo voy a dejar ahí, ya no lo voy a mover nada más. No tiene caso quitarlo. Ok, como ven, no sé si se alcanza a ver ahí. Vamos a poner aquí el multímetro. Como ven, ahí ya no tengo resistencia. Eso quiere decir que ya abrió el bimetálico y ya no hay corriente hacia el sistema de deshielo. Entonces, por último, pues ya sabemos que tenemos una obstrucción, ¿verdad? Es lo básico. Vamos a venirnos por la parte de atrás. Y vamos a quitar los tornillos. Todo el tiempo vamos a revisar la parte de atrás que es muy importante, ¿ok? Vamos a quitar los tornillos de la parte de atrás y miremos si hay agua. Que obviamente no vamos a tener nada de agua. Pero eso es lo que tenemos que hacer antes de iniciar cualquier trabajo, ¿ok? Yo lo inicié al revés porque yo estoy contra el reloj. Porque yo lo quería agarrar así congelado, ¿ok? Pero vamos a revisar aquí atrás, muy importante. Y no tenemos ni una gota de agua. Eso quiere decir que hay una obstrucción. Obviamente muy obvia. Entonces, nada más vamos a dejar que se derrita. Y a limpiar bien el tubo desde acá de arriba. Y le vamos a poner algo para que ya no vuelva a pasar, ¿ok? ¿Qué le vamos a poner? Pues ya que se derrita, vamos a ver qué hacemos ahí. Esperemos un tiempo ya que se derrita. Ahorita no le voy a echar agua caliente ni nada. Le voy a dejar que se derrita normal. Y regresamos con el video después. Entonces, resistencia está buena. Bimetálico está bueno. Tenemos una obstrucción. Abanico está bueno. Y el problema era una obstrucción de la línea de desagüe. Vamos a acomodarla. Vamos a limpiarla, perdón. Y vamos a poner algo porque ya no vuelva a pasar a futuro. Entonces, dejo que se descongela y regreso al rato. Hasta este punto, el congelador, el refrigerador sigue trabajando normal. Si congela abajo. ¿Por qué? Porque todavía la capa de hielo aquí es muy delgadita. Todavía no se hace una bola ahí grande. Cuando ya se haga una bola grande aquí, ya no va a haber flujo de aire para abajo. Y ahí viene el problema de que ya no congela, ¿no? Abajo, pues. Entonces, vamos a esperar que se descongele y regreso. Bueno, en este caso ya tenemos lo que viene siendo el refrigerador listo. Ya no tiene obstrucción de hielo. Y agarré una manguera de lavadora. Estas mangueras de lavadora son muy buenas. El tubo de este refrigerador, quiero que lo miren bien cómo es el refrigerador. Es un refrigerador normal. Viene completamente derecho, ¿ok? Es un tubo de drenaje que viene completamente derecho. No tiene curva. En algunos refrigeradores, quiero aclarar esto. Que el tubo viene como el zinc. Con una especie de curva, ¿ok? Esos son más complicados. Y yo recomiendo ese tipo de tubo. Es difícil saber cuál trae cuál, ¿ok? Porque no los mira uno. Pero si ustedes batallan en hacer lo que yo voy a hacer ahorita. Metemos la manguera por aquí. Vean cómo la voy a meter, ¿ok? La voy metiendo poco a poco. Y se va. Porque obviamente el tubo está derecho, ¿ok? Miren. La estoy metiendo. Y en este caso no hay ningún problema. Porque la obstrucción es muy fácil de eliminar. Pues solamente metiéndole algún alambrito o algo. Y se soluciona, ¿no? Inclusive, pues, yo... Bueno, en este caso yo tengo la manguerita esta de la lavadora. Como ven, ya la metí un buen pedazo. Y la voy a soplar. No hay obstrucción de ningún tipo. No hay basura. Pero si esto no funciona, ustedes metiéndole. Si sienten que se atora, es porque el tubo está doblado. Así como una especie de U. Y lo que tienen que hacer es venirse por la parte de atrás. Y agarrar un pedazo de manguera más gruesa. O sea, buscar el tubo de drenaje. A ver, a veces lo traen de este lado, a veces lo traen de este lado, dependiendo, ¿ok? O a veces un poquito más acá. Y agarran un pedacito de manguera. Y le van a soplar con muchas ganas para tratar de expulsar lo que tenga atorado ahí. En ocasiones son pedacitos de bolsa, de papel. O inclusive nieve. Porque la nieve no es como hielo. La nieve es como dulce, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a tratar de hacer. Porque no tiene basura este refrigerador. No tiene ningún tipo de basura que haga obstrucción. Lo que vamos a hacer ahora. Es que obviamente vamos a conectar sus piezas donde estaban. Eso es lo de menos. Eso es súper fácil. Pero el problema es que tenemos que encontrar una solución. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner lo que viene siendo algo para que ya no se vuelva a obstruir el agujero ese. Vamos a hacerlo. Bueno, ¿y qué herramientas vamos a ocupar para solucionar el problema que tenemos de la obstrucción? Para que no vuelva a pasar, vamos a ocupar un pedazo de aluminio. Yo voy a usar un aluminio de una lavadora vieja. Un pedazo de aluminio. Tijeras para cortar. Y probablemente una broca o un taladro chiquito para hacer un agujero, ¿ok? Esto es opcional. No sé si lo voy a usar. Pero esto sí lo tenemos que ocupar, ¿ok? Las tijeras para cortar metal. Y un pedazo de lámina ya sea de... No tiene que ser aluminio, pero que tiene que ser delgado, ¿ok? Que no esté muy grueso y flexible. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a cortar un pedazo ahorita. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a agarrar lo que viene siendo la lámina. Y vamos a cortar un pedazo. Dejen ver de qué lado me sale mejor. No tiene que ser un pedazo perfecto, ¿ok? Puede ser cualquier pedazo. Esto va a ser para prevenir futuras complicaciones otra vez con lo mismo. Porque el refrigerador tenía poco trabajando cuando le pasó eso. O sea, no duró ni un mes. Y la obstrucción se hizo inmediatamente. Inmediatamente. Ok. Vamos a cortar un pedazo más o menos de este tamaño. Que vendrían siendo como algunas... Unas tres pulgadas para empezar, ¿ok? Lo vamos a cortar más o menos del diámetro del agujero que tenemos allá. De lo delgado, obviamente. Yo creo que un poquito más delgado. Un poquito más delgado yo creo, porque está muy grueso este. Vamos a ver. Ahorita vamos a ver, ¿ok? Y lo vamos a poner más o menos de así de este grosor, ¿no? Vamos a ver. Está más o menos. Más o menos así de este grosor. Exactamente no sé cuánto mida, pero mide como algunos que serán menos de media pulgada. Por ahí. Hay que tener cuidado con esos filos que quedan aquí. Ok. Y ahora vamos allá para adentro. Les voy a enseñar. Si es posible de una vez le podemos hacer un agujerito aquí. Más o menos vamos a agarrar lo que viene siendo... Algo así para hacerle el doblez. Ok. Y le vamos a hacer un agujerito más o menos... Que atraviese de aquí a acá, ¿ok? Déjense lo hago. Aquí es donde le vamos a hacer... Vamos a agarrar algo así para hacerle doblez. Y vamos a hacerle un agujerito aquí que atraviese hasta acá, ¿ok? En este caso yo voy a agarrar un tornillo con punta de broca. Hay que hacerle el agujerito. Obviamente a veces se resbala, pero tiene que entrar, ¿no? Ahí vamos. Bueno, ahí tenemos el agujero ya hecho. Obviamente no tiene que ser perfecto. Más o menos hay que nos dé una punta con la otra, ¿no? Ahí está. Ok. Más o menos. Y ahora vamos allá para la parte de adentro del refrigerador. Como ven, aquí el truco va a ser de que tenemos nosotros que sacar un poco el evaporador, ¿ok? Y nosotros lo que vamos a hacer en este caso, vamos a buscar qué tan grueso está esto. Pero para eso tenemos que sacar un poquito el evaporador para afuera, ¿ok? Con mucho cuidado lo vamos a despegar. Tratar de no romper nada. Muy importante no romper nada. Ok. Lo vamos a levantar un poco. Con mucho cuidado para no doblar las líneas de más. Ok. Ahí está. Inclusive todavía tiene un poco de agua ahí. Y lo que vamos a hacer, vamos a ver qué tan grueso está el agujero, pero por la parte de abajo, ¿ok? ¿Qué es lo que nos interesa? Vamos a ver. Esto es lo que les digo que puede tener su refrigerador, ¿ok? Esto es como una especie de papel o no sé qué es eso. Acá tiene más basura, miren. ¿Ven? Son como pedazos de pintura o de no sé qué es eso. Pero bueno, eso no nos interesa porque de todos modos está la lámina un poco chueca y eso está provocando la obstrucción. Ok. Entonces vamos a lo que nosotros vamos a hacer, vamos a meter, vamos a figurar que este pin que hicimos entre bien en el agujero que acabamos de armar, ¿ok? Como ven ahí yo estoy tocando una especie como de, ahí pega, entonces lo tengo que recortar un poco más cortito, ¿ok? Es un trabajo laborioso, no es muy rápido tampoco, pero como ven aquí yo ya tocó, miren. Vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver. Ahí, ahí parece que queda perfectamente bien, ahí va a quedar perfectamente bien, ¿ok? Lo único que hice, porque levanté el evaporador para yo asegurarme de que al meterlo no tuviera alguna otra cosa. Ahora, la obstrucción por lo regular se origina en este punto de aquí, ¿me entienden? En este punto de aquí se origina la obstrucción. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ponerle lo que viene siendo esta especie de lámina, para que cuando la resistencia prenda, el calor transmita para la parte de abajo. Obviamente no se va a chamuscar nada, porque el calor pues no es excesivo, ¿verdad? Entonces eso va a evitar que se formen futuros coágulos de hielo a futuro, ¿ok? Y esto es lo que se tiene que hacer para poder solucionar el problema de que se te está tape y tape y tape y tape. Entonces en estos refrigeradores, en vez de meterlo, se le puede meter una broca y eliminar lo que viene siendo un pequeño plástico que tiene ahí en medio. Pero al hacer eso, nosotros vamos a crear partículas que a lo mejor con el tiempo no salgan, ¿no? Entonces, o el tubo está, como les digo, en curva. Y si nosotros metemos la broca, lo que vamos a hacer, vamos a hacer un hoyo. Un hoyo directo hasta abajo. Si el tornillo está, por ejemplo, si el tubo del desagüe, por ejemplo, el de ustedes, de su refrigerador, está así. Así que en esta posición, que tiene una curva, al momento que ustedes metan una broca por aquí, pues lo van a atravesar. Entonces el agua del desagüe ya no va a caer abajo, va a caer adentro, por dentro, en lo que viene siendo la esponja del refrigerador, ¿ok? Va a ser peor. Y para evitar todas esas complicaciones, en este caso, hicimos esto que hicimos ahorita, ¿ok? Ahí nos quedó perfecto, no está pegando abajo ni nada. Nos tiene que quedar libre, ¿ok? No tiene que entrar forzado hasta abajo, nos tiene que entrar perfectamente. Si es necesario, pues le podemos cortar un poquito más. Vamos a sacarlo. Le voy a cortar un poquitito más, nada más la punta, ¿ok? Entonces, déjenlo saco con mucho cuidado. Cuidado con las manos porque esto corta, ¿ok? Entonces le voy a cortar un poquito más la punta. Y ya con todo este pedazo que entra es más que suficiente para que el calor, obviamente, ya evite que se formen coágulos de hielo a futuro, ¿ok? Entonces, esto funciona así. Vamos a meterlo ahí con mucho cuidado. Como les digo, estos son trabajos laboriosos, no son rápidos, ¿ok? No quieren hacer las cosas corriendo. Esto no es de correr. Esto es de paciencia y tranquilo. Porque si rompemos las líneas de refrigeración, pues ya estamos a perder todo el refrigerador. Ahí, ahí está. Entonces, ahora sí, vamos a tratar de meter un tornillito allí para que nos apriete. Obviamente, tiene que ser un tornillito no muy grueso, ¿verdad? Para que nos dé, pues, lo que queremos. El tornillito es nada más para que haga buen contacto la resistencia con el aluminio, con la lámina que le metieron a ustedes ahí, ¿ok? Como ven, los hoyos no están parejos, pero no importa. Ahorita los ingresamos. O ahorita los hemos centrado. A ver, falta un poquito para abajo. A ver, a ver. No quiere. Ok, vamos a meterlo. No quiere entrar, ¿ok? Pero eso no nos va a impedir que no lo podamos hacer. A ver, vamos a mirar. Como les digo, no me quedó el hoyo derecho, los hoyos, pero ahorita lo enderezamos, no se preocupen. Ahí debe de entrar. A ver, vamos a ver. Ahí dentro. Aquí lo que ya tenemos es un buen contacto de la resistencia con la lámina esa que le metimos. Y esto nos va a evitar a futuro que se formen más coágulos de hielo. Si es posible que nos quede en medio en medio. Ok, si es posible, nomás le damos un apretado con las pinzas ahí. Ok, la apretada con las pinzas es para que agarre un poquito mejor, ¿ok? Nada más. Ahí está. Yo creo que hay que ver bien. Porque también tanto y tanto lo vamos a aflojar y va a ser el peor. Pues ahí está. Si ven que queda un poco flojo, pues entonces hay que volverle a hacer lo que viene siendo la rosquita. Pero ahí quedó bien, miren. Ok. Y le apretamos un poquito más. Pero ahí quedó. Ya cuando haga contacto, cuando ya caliente, todo esto va a calentar, ¿ok? Ahí está bien ya. Bueno, como ven, pues ahí me quedó más o menos. Le tuve que meter un tornillo más grueso para que apretara mejor. Pero igual a ustedes les puede quedar mejor, yo creo, esta cosa, ¿no? Pues más o menos así se soluciona lo que viene siendo la obstrucción o la posible obstrucción de un refrigerador. El video puede ser un poco largo, pero es importante saber los detalles de lo que pasa y por qué pasa. Y qué solución se puede hacer. Obviamente ya está de más decirles que pues ahí voy a conectar la resistencia. Esto lo podemos hacer con unos conectores. Le ponemos silicón. Ya tengo un video ahí de cómo hacerlo. Lo pueden mirar. Y pues ahí estamos. Hasta la próxima. Y espero les haya gustado el video. Cómo evitar más obstrucciones en tu refrigerador. Para que luego no tengan problemas de enfriamiento en la parte de abajo. Ok. Ahí estamos. Nos vemos a la próxima. Chao. 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 Chao.